Bienvenido y bienvenida a Ventana Ciudadana, una mirada al qué hacer de las organizaciones de la sociedad civil en los territorios que trabajan para alcanzar una sociedad más inclusiva y con menos desigualdades. ¿Cómo están amigos y amigas? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este radioforo que estamos transmitiendo a través de la red informativa de ARPAS. Gracias por acompañarnos a través de nuestras emisoras asociadas en todo el país, a quienes nos escuchan en ARPAS.org.es y también a quienes nos pueden ver en Facebook. Bienvenidos y bienvenidas a Ventana Ciudadana, este programa que es una iniciativa de ARPAS que busca contarles cuál es el trabajo que realizan las diferentes organizaciones de la sociedad civil en las comunidades, en los territorios, cuál es el aporte que dan para la construcción de un mejor país. Y este programa queremos abrirlo con el radioforo, el rol de las organizaciones de la sociedad civil y su importancia en el desarrollo integral. Queremos contarles que este programa además es una iniciativa que surgió a partir de un diálogo que entablamos hace algunos meses con organizaciones de la sociedad civil que están aportando, como decíamos, pues a la construcción de mejores condiciones de vida para nuestras comunidades. Además, va a tener este esfuerzo diferentes iniciativas como campañas que ustedes van a poder ver en nuestras redes sociales. Así que gracias por estar en nuestra sintonía y arrancar este espacio junto a nosotras y nosotros. Este programa, como ya escuchaban, se va a transmitir todos los jueves a partir de las 10 de la mañana por nuestra red de radios asociadas en el 92.1 del FM, el 106.1 FM en el Bajo Lempa y por supuesto la señal en línea. Y también tendremos transmisión multiplataforma como todos nuestros espacios a través de Facebook y de YouTube. Quiero presentarles a continuación a quien estará a cargo de la conducción de Ventana Ciudadana. Yo estoy ahora acompañándole, pero mi compañero René Posada es quien va a estar acompañándoles en la conducción de Ventana Ciudadana. Él es comunicador social con amplia experiencia en trabajo con organizaciones de la sociedad civil y también en la construcción de campañas de comunicación. ¿Cómo estás, René? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo otra vez aquí trabajando. Muy bien, muy bien. Muy contenta de poder acompañarte en este primer día en el que estamos transmitiendo Ventana Ciudadana. Y pues, bienvenido a la conducción de este espacio. Gracias. Un esfuerzo más junto a ti dentro de todo el tema de la comunicación y el periodismo dentro de las organizaciones sociales y sobre todo dentro de los territorios. Y bueno, nada más como tú lo decías, un espacio que nos va a servir mucho para que aprendamos y reflexionemos y platiquemos sobre todo. Para que platiquemos sobre estas experiencias en el terreno que muchas de las organizaciones tienen y hacen en beneficio de las poblaciones más vulnerables. Pero para que empecemos ya a entrar en materia y entrar en calorcito. Para no hablar tanto nosotros. Vamos a presentar a nuestra invitada y a nuestro invitado que nos dieron la oportunidad de arrancar con ellos este programa. Y también muchas gracias por estar aquí y dar su tiempo que yo sé que es muy valioso. Este, empiezo, empiezo yo. Alejandra Burgos nos acompaña aquí. Ella es defensora de derechos humanos, activista feminista e integrante de la colectiva feminista. Así que muchas gracias, Alejandra, por estar aquí. Un gusto. Buenos días, Norma. Buenos días, René. Creo que es muy importante poder estar en este programa. Bueno, aquí con mi colega vamos a estar hablando sobre el quehacer de las organizaciones de sociedad civil en El Salvador. Gracias, Ale. Damos la más cordial bienvenida también a Gustavo Amaya. Él es director del Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia, CECADE. También con amplia experiencia en temas relacionados a la gestión pública y participación ciudadana. ¿Cómo está, Gustavo? Bienvenido. Muy bien y agradecido por esta invitación e iniciativa. Creo que es importante mantener estos espacios de formación. Porque no solo es para compartir lo que uno hace, sino también para transmitir las ideas que sustentan nuestra forma de ser y de vivir en El Salvador. Y eso, si no lo estamos recalcando, pues sencillamente se va olvidando frente a tantos problemas nacionales e internacionales que a veces enfrentamos. Muchísimas gracias, Gustavo. Y más adelante, vía telefónica, también nos va a acompañar Karen Ramírez. Ella es gerente de programas de la Asociación de Ayuda Humanitaria Pro Vida. Y pues bueno, ya nos presentamos todas y todos. Ya les contamos también de qué va a ir Ventana Ciudadana, este programa que arrancamos hoy. Y pues bueno, queremos iniciar este diálogo conociendo porque, digamos, a veces quizás no tenemos como tanta información de qué es una organización, qué hace. Pero bueno, queremos conocer justamente eso, ¿no? Para que los amigos y amigas que nos están viendo, que nos están escuchando, conozcan qué hacen, cuál es el trabajo de las organizaciones. René. Yo creo que a partir de su experiencia, de la experiencia de las dos personas que nos acompañan, tal vez reflexionarle a nuestra audiencia, ¿verdad? Reflexionarle qué es una organización, qué implica, qué implica y desde su experiencia en el territorio, cuáles, digamos, son esos aportes y la importancia que por tanto tiene una organización. Tal vez empezamos con Alejandra, desde tu perspectiva, ayudarnos a elaborar ese concepto para que vayamos generando un poquito más de discusión. Bueno, yo creo que es importante pensar que estamos hablando de organizaciones de sociedad civil, pero muchas de las organizaciones que se denominan de sociedad civil también tenemos nuestra propia forma de identificarnos. A veces no necesariamente con la categoría organización de sociedad civil. Muchas veces estamos hablando de colectivas o colectivos que se reúnen, que se organizan a nivel comunitario, que no necesariamente están conformándose a partir, digamos, de una inscripción más a nivel jurídico, ¿verdad? Sino más bien un grupo de personas que se reúnen, que comparten ideas, como bien decía Gustavo, que comparten ideales, que comparten principios éticos de, digamos, propuestas frente a las problemáticas que enfrentan. Entonces, muchas de las organizaciones de sociedad civil, tal cual como se nos reconoce a algunas organizaciones, que ya se tiene algún, digamos, una trayectoria, una experiencia y otro tipo, digamos, de instalaciones ya y de estructura, es que estas organizaciones contribuimos a los colectivos o a las organizaciones más de tipo local. En el caso de la colectiva feminista para el desarrollo local, es una organización que ya tiene más de 17 años, ya casi alcanzamos la mayoría de edad este año, ¿verdad? Sí, ya casi. Y la colectiva feminista como tal se llama colectiva feminista para el desarrollo local. Y como tal surge también, pues, de un trabajo que se venía realizando desde la Organización de Mujeres por la Dignidad y la Vida, ¿verdad? Las Dignas. También muchas organizaciones se han ido conformando a partir, digamos, de esta necesidad de articularse frente a determinadas problemáticas. Las organizaciones de mujeres como tal y las organizaciones feministas, claro que surgen de la mano con otras organizaciones del movimiento social, pero surgen con una especificidad. Y en ese sentido, la colectiva feminista, cuando decide conformarse por un trabajo más específico a nivel local, decide tener una particularidad y es acompañar a las organizaciones locales de mujeres, apoyarles en sus labores de incidencia frente a los gobiernos locales. Nosotras tenemos trabajo, además, de acompañar a las organizaciones locales y también una labor de incidencia frente a los gobiernos locales. Hemos tenido trabajo a lo largo de estos años con instituciones públicas, muchas veces sensibilizando a actores, ¿verdad?, de instancias estatales, muchas veces colaborando desde una perspectiva crítica, ¿verdad?, con estas instituciones y brindando herramientas también de formación específica en materia del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. Otra de las cosas que hacemos las organizaciones, y concretamente la colectiva, es brindar acompañamiento a mujeres que son sobrevivientes, víctimas de violencia. Y en ese sentido, nuestra perspectiva es mucho más amplia, ¿verdad?, obviamente con los años las organizaciones van incorporando nuevas problemáticas, nuevas situaciones, y para nosotras es importante también, en este último periodo, reconocernos y afirmarnos como una organización transfeminista, que contribuye no solamente a nivel local con las organizaciones de mujeres, sino también con una clara perspectiva frente a la discriminación por razones de identidad y expresión de género. Entonces, bueno, lo voy a dejar por ahí para no cobrarme el espacio que nos pueda contar también Gustavo. Gustavo. Creo que, para hacer honor al nombre que tenemos, ¿no?, porque somos un centro de capacitación y promoción de la democracia, decir que la sociedad civil no puede existir si no hay democracia. O sea, en regímenes políticos, en tipos de gobierno que no son democráticos, no hay sociedad civil. Porque la sociedad civil somos los ciudadanos organizados, en cualquier forma, en el barrio, en mi colonia, es el agrupamiento de individuos, de ciudadanos y de ciudadanas que, para atender un problema, se junta. Desde los problemas de la calle, de la basura, de que se rompió un chorro, de que el parqueo está complicado, desde el momento en que interactuamos con otro personaje, con otra persona, con otro ser humano, desde ese momento, para atender un problema y tratar de hallar una solución a ese problema, somos ciudadanos y nos convertimos en sociedad civil. No estamos resolviendo las cosas por la vía violenta, ¿va? O sea, es la vía civilizada, es la vía de intercambiar ideas, de opiniones y de buscar en un consenso la mejor solución. ¿Importa mucho el diálogo en esto, no? Por supuesto, es que cuando decía, a veces hablamos de democracia y suena muy como a elecciones o como que es esta historia, ¿no? Y no, la democracia se vive todos los días. La democracia es, vamos a ponernos de acuerdo frente a un problema. Y la decisión que tomemos tiene que ser la decisión de la mayoría, ¿va? Y eso posiblemente acertamos, a veces las mayorías se equivocan también, ¿no? O sea, pero bueno, volvés a corregir, ¿no? Volvés a discutir y volvés a buscar resolver. Lo primero que hay que decir es que a veces se confunde organizaciones de sociedad civil como que si fuéramos unos seres extraños ahí que andamos haciendo saber qué cosas o con nuestros temas, ¿no? No, no, son, la sociedad civil somos todos los ciudadanos, todos los que no estamos en el Estado, todos los que no estamos en el gobierno, todos los que no estamos en un partido político, ¿verdad? Todos los que no estamos dirigiendo una empresa y dedicado a una actividad puramente económica, ¿verdad? Somos, en esa dimensión, creo que hay que entender, primero, tienes una sociedad política, que son los partidos políticos o los que conocemos como los políticos, ¿no? que generan un gobierno que está diseñado para resolver los problemas del desarrollo, resolver los problemas de la convivencia, resolver los problemas de la paz, resolver los problemas del empleo, resolver los asuntos de violencia. Si no son resueltos, vienen las organizaciones, vienen los ciudadanos y les plantean, oiga, aquí hay un problema, ¿verdad? Resuélvalo, ¿verdad? Contribuye, sí, contribuye, pero a veces critica, no puede considerarse, yo a veces he visto por ahí comentarios que dicen, ah, es que ustedes solo critican, pues sí, sí, para que los aplaudan, ahí están los del partido, o sea, la crítica no es mala, o sea, la crítica es, oiga, esto se puede hacer mejor, claro, hay críticas que evidentemente son destructivas y que no llevan ningún propósito y que incluso llevan insultos, va, y la cosa no es insultar, es tratarse de manera correcta, educada, pero señalar las cosas. Hay una relación entre los ciudadanos, la sociedad civil, en cualquiera de sus formas, como digo, desde tres gentes que se juntaron para arreglar un problema o afrontar un problema, ¿verdad? Hasta organizaciones que hoy se conocen como no gubernamentales, las asociaciones que están debidamente registradas, registradas, pero ahí pasan, por ejemplo, los del equipo de fútbol, ¿verdad? Que se organizan para generar una acción lúdica para la población, ¿verdad? El deporte en el cantón, ¿me entiendes? Y son los que están viendo cómo consiguen que llegue una máquina medio a repellar la cancha, ¿verdad? Esa es sociedad civil, pero por el otro lado tienes al Estado, a lo que normalmente conocemos como gobierno, ¿no? El gobierno es el encargado de resolver a través de políticas los problemas. Cuando no los resuelve, cuando no tiene tiempo, cuando no hay recursos, depende del desarrollo del país, de su nivel de avance que tenga, pues a veces se atrasa, o a veces tienen funcionarios que no funcionan, que no cumplen su papel, ¿verdad? Que no cumplen el papel que dice, ¿verdad? Y que todos tenemos claro, pero a veces no lo terminamos de entender. Ellos son servidores públicos. Están al servicio, ¿qué quiere decir esa palabra? Están al servicio de la gente, de lo público, ¿verdad? O sea, a veces no son servidores públicos, sino que son abusadores públicos, ¿verdad? O araganes públicos. Desde esa perspectiva, porque me parece interesante que se le dé, que le vayamos dando también el enfoque en estas nuevas, las nuevas generaciones, digamos, yo me considero de las nuevas generaciones todavía. Las nuevas generaciones le vayamos dando un enfoque a ese concepto de democracia, que tiene que ver con la participación ciudadana y con la organización comunitaria. Desde ese enfoque, Alejandra, ¿cómo ves tú la experiencia que has tenido en el terreno y ver, digamos, esa importancia o ese aporte que ustedes dan para, digamos, enfrentar algún tema por el que ustedes trabajan, digamos? Y también, ¿cómo ustedes ven dentro de esa dinámica que se configura, digamos, en algún momento esa participación, esa nueva dinámica, como tú lo mencionaste, de ir a las instituciones públicas y gestionar, por ejemplo, desde lo más mínimo, como decía Gustavo, esa experiencia, ¿cómo se engloba ese concepto desde la experiencia que ustedes tienen en el terreno o que tú tenés? Yo creo que, bueno, escuchando a Gustavo, pensaba en dos elementos más. Gustavo hablaba para que exista el ejercicio o que exista sociedad civil se necesita que exista democracia, ¿no? Pero hoy creo que también es importante colocar el concepto del derecho a defender derechos, que tiene que ver con el ejercicio de ciudadanía plena. O sea, no podemos ejercer nuestra ciudadanía plena si no se nos garantiza desde el Estado el derecho a defender derechos. Y frente a eso, pues creo que justamente la experiencia, ¿verdad?, a nivel organizativo, tanto a nivel local como a nivel regional y nacional, tiene que ver justamente con esta participación, con esta posibilidad y esta necesidad también que tenemos las personas en nuestro ejercicio ciudadano de alzar nuestras voces, conjunta o separadamente, ¿verdad? Y en ese sentido, en un país como El Salvador, ¿verdad?, en la actualidad, pareciera que lejos de avanzar vamos en retroceso en materia de ejercicio de ciudadanía plena. En cuanto a libertad de expresión se refiere, en cuanto al ejercicio del derecho a defender derechos, hay y hemos visto, ¿verdad?, en los últimos meses, sobre todo, esto generalmente ha sido así, ¿verdad? Pero en los últimos meses hemos visto un incremento justamente de unas campañas de desprestigio y de deslegitimación a las organizaciones que defendemos derechos humanos. Entonces, como bien decía Gustavo, el Estado como tal y los representantes del Estado, pues tienen un cargo público y en tanto cargo público pagado con los impuestos de la ciudadanía, pues se deben a la ciudadanía, no se deben a los votantes o a las votantes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que hacemos desde las organizaciones de sociedad civil es justamente ir, ¿verdad?, frente a estos representantes del Estado, llámese gobierno local, llámese instituciones como, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, llámese fiscalía, llámese policía, en muchas ocasiones llámese procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, que es parte del Ministerio Público, pero que tiene el deber también de garantizar y velar que el Estado no vulnere derechos humanos. Y una de las cosas que sucede y que ha sucedido con el gobierno actual es que muchos de estos espacios de diálogo se cerraron. Entonces, la preocupación que hay en la sociedad civil es, si las cosas se están haciendo bien, ¿verdad?, porque ellos creen que están haciendo las cosas bien, entonces, ¿por qué negarnos a la participación de la sociedad civil, que, como bien decías, está en el territorio, que conoce las problemáticas de primera mano, ¿por qué no seguir apostándole a la construcción de espacios de escucha, de la ciudadanía organizada también? Y lo que hemos visto en muchos espacios también nosotras y muchas organizaciones locales de mujeres participan, por ejemplo, en los comités municipales de prevención de violencia. Y entonces, es súper importante tener estos espacios, por ejemplo, porque esos son los espacios donde se llevan las problemáticas al centro, donde se colocan las responsabilidades de cada uno de los actores y donde se pueden buscar soluciones conjuntas. Entonces, creo que justamente hacia eso apuntamos, ¿no? En una sociedad donde todos los derechos están garantizados, pues entonces no hay necesidad que exista una sociedad civil, pero en una sociedad y en un país como El Salvador, donde tenemos una serie de retrasos en materia democrática, donde hay una serie de retrocesos, ¿verdad?, en materia democrática, donde no existe en este momento una independencia judicial, donde no existe una independencia de poderes, hoy más que nunca se hacen necesarias las voces de la ciudadanía organizada y de las organizaciones de sociedad civil. ¿Y qué es lo que hacemos nosotras? Pues no nos inventamos, ¿verdad?, nada, sino muchas de las cosas que hacemos es porque estamos en el territorio, escuchamos, ¿verdad?, a las que están en el territorio, a quienes viven en el territorio, escuchamos esas problemáticas y tratamos de construir colectivamente propuestas de demandas también y muchas veces propuestas de soluciones, porque en un país como El Salvador, que como bien decía Gustavo, pues es un país subdesarrollado, ¿verdad?, o en vías de desarrollo, como quieran llamarle, hay una gran necesidad de cooperación. Entonces, no es posible que la cooperación en materia de avance, en materia de derechos, esté centralizada en el Estado. Tiene que haber, por lo menos, una participación y una contraloría ciudadana que se pueda ejercer desde la sociedad civil. Y ahí el llamado es a la ciudadanía en general, a estar vigilantes, en qué se están utilizando los fondos que recibe el Estado, cómo se está ejecutando el presupuesto general de la nación, hacia dónde se está, por ejemplo, dirigiendo la mayor cantidad de recursos. O sea, todas esas cosas son problemáticas de interés, de interés ciudadano, de interés social. Por ejemplo, si hay una percepción de que estamos en un país con altos índices de violencia, que los datos hablan por sí solos, ¿verdad?, todos los hallazgos de las fosas clandestinas nos hacen darnos cuenta de la problemática de violencia social que enfrentamos, de la violencia feminicida, el fenómeno de las desapariciones. Frente a esto, no podemos decirle a las familias, como han hecho algunos representantes del Estado, ay, es que no sabemos qué se hicieron, quizás migraron, ¿verdad? ¿Cómo le vas a decir eso a una madre que está buscando a sus hijos desaparecidos? Ahí lo que vemos es una falta de sensibilidad, muchas veces, por parte del Estado, y de mirar hacia otro lado, cuando es su responsabilidad ofrecer una respuesta y ofrecer también mecanismos y herramientas de búsqueda, herramientas de respuesta. Y muchas veces eso es lo que hacemos en la sociedad civil, acompañar esas demandas y hacer más audibles esas voces. Gustavo, ¿y cómo enfrentar estos mitos, si podemos llamarlos así, de qué hay en torno al trabajo que realizan las organizaciones en ese contexto difícil? ¿Qué decía Alejandra de todos los cuestionamientos que hay hacia el trabajo que realizan las organizaciones? ¿Cómo responder de forma tal que las comunidades, la gente en el territorio pueda comprender la importancia del trabajo que realizan las organizaciones? Me andaba buscando lo que me hace Ciudadanos. No lo tengo, pero es un papel parecido a este. Un documento. Un documento. Pero pareciera que solo nos sirve para cuando vamos a hacer algún trámite o que nos para la policía y quieren saber quiénes somos. No, ese es el documento que nos constituye como ciudadanos en este régimen que está definido por un pacto que decidimos va a ser democrático. Nosotros aquí no decidimos que este país iba a ser un reinado o un califato o un califato o un ducado, decidimos que fuera un modelo de gobierno, un régimen de gobierno de carácter democrático, que separa poderes, que tiene sociedad civil, que tiene grupos de intereses, ese es el régimen que tenemos, pactado los salvadoreños. Y ese régimen es el que nos permite resolver los problemas de manera civilizada. Porque cuando no se tiene un régimen democrático, se corre el riesgo de ir al conflicto, se corre el riesgo de ir a la guerra. ¿Por qué? Porque o hay uno que impone, reprime, aniquila, anula. Ahorita me acaba de llegar de Nicaragua, por ejemplo, 25 nuevas organizaciones canceladas. Esas se suman ya, yo no sé, ya llevan 200, ¿me entiendes? ¿Y qué es eso? Ese es un régimen que ya no es democrático. Si estás cerrando las organizaciones solo porque no te gusta lo que dicen o lo que piensan, no estamos defendiendo a ninguna gente que cometa un delito. Para eso están las leyes y los procedimientos. Pero en esto está claro. ¿Cómo vamos arreglando este asunto? Primero entender, entender, tenemos un gobierno que está legitimado por unas elecciones, hay que decirlo, o sea, ganó con el 51, creo, por ciento de las elecciones. Pero ojo, ¿y el otro 49? ¿A dónde está? O sea, la democracia y el poder que tienen nuestros funcionarios, que le hemos delegado nosotros porque fuimos nosotros, ya sea yendo o no yendo, o sea, votando o no votando. Eso es una delegación de poder. Nosotros a veces no entendemos que hemos delegado el poder, ¿no? Y vamos a una elección y gana el que convence a la mayoría. 51 por ciento de 3 millones y la juana, ¿no? De electores. ¿Qué es eso? Un millón trescientos mil. ¿Dónde está el otro millón doscientos mil? Que no tomó esa opción. ¿Qué es lo que dicen las leyes? Ah, competimos pacíficamente para acceder al poder, ¿va? Pero una vez en el poder, el que está en el poder gobierna para todos. No gobierna para ese 50 por ciento de las elecciones electoral. Y ojo, lo vuelvo a decir, y creo que estas cosas a veces no las reflexionamos. Ese se llama pueblo electoral porque también cuando ya están en el poder, independientemente quién sea el partido o el dirigente o el que esté en el gobierno, cuando están todos dicen, es que nosotros representamos al pueblo. Ojo, ustedes representan al pueblo electoral. En El Salvador habemos, según las cuentas, nueve millones de salvadoreños. Seis millones viviendo aquí y tres millones que hemos expulsado al exterior. Y si de esos, ese es el pueblo salvadoreño, esos nueve millones en su conjunto, de esos solo han votado tres millones. Hay seis millones. ¿Que a dónde están? Ese es el pueblo. ¿Verdad? O sea, cuando hablamos, este gobierno tampoco es que sea la mayoría. Es la mayoría electoral, es cierto, es legítimo, es correcto, tiene reconocimiento en sus acciones, pero cuando se está en el poder, y creo que nos pasa a todos, incluso en nuestras casas y en nuestros asuntos familiares, todos creemos que hacemos las cosas bien. Todos creemos que actuamos de buena fe y hacemos las cosas bien. Y cuando alguien nos critica, nos sentimos atacados. Y ahí hay un factor humano, de madurez, incluso emocional. Si a mí me han dado un trabajo y me hacen un señalamiento, claro, si me lo hacen de manera correcta, respetuosa, argumentada, no me están diciendo, váyase, sino mire, arregle estas cosas. O creo que las puede arreglar de esta manera. Yo debería de tener una postura más humilde porque tengo el poder. Y no escalar el conflicto. ¿Por qué explico estas cosas? Porque a veces le tenemos miedo a creer que no hay que tener conflicto. Y es que el conflicto es el que permite el desarrollo. Conflicto no violento. Conflicto no violento. O sea, conflicto quiere decir posturas diferentes. Yo llamaría eso disenso. Creo que los disensos es lo que nos permite complejizar el debate. Exactamente. Es lo que nos permite pactizar. Exactamente. Esa es la palabra, tener disenso. O sea, no estar de acuerdo todos. Porque si estuviéramos todos de acuerdo, pues hombre, no, no. Que aburrido. Sí, aburrido el mundo, váyase. Que a mí me gusta la sopa de frijoles con aguacate y al otro no le gusta. Le gusta con chile verde, váyase. Para eso hay que ponerse de acuerdo. Para eso hay que ponerse de acuerdo. Los disensos son los que permiten hallar los puntos intermedios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Un régimen, un gobierno que tiene mayoría, que nadie se la niega, pero que está ejerciendo un poder que debería de ser más democrático. Y eso escuchar a todos, váyase. Escuchar a todos. O sea, porque tiene la capacidad de poder hacer un montón de transformaciones, váyase. Nadie le está pidiendo que se vaya, sencillamente que ejerza en el régimen que tenemos. Ahora, si vamos caminando para otro lado, esos son otros cinco pesos. Habrá que ver. Lo vamos a interrumpir porque debemos hacer rápidamente un breve corte en este radioforo que estamos haciendo en el marco del inicio del programa Ventana Ciudadana. Amigos y amigas, ya volvemos con más. Amigos y amigas, ya volvemos con más. Un mensaje de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto, la colectiva feminista y el Centro de Derechos Reproductivos. Con el apoyo de Calala Fondo de Mujeres. Las empresas mineras explotaron oro y plata en El Salvador desde el año 1780. A pesar del tiempo, estas viejas minas siguen contaminando nuestra agua. Siete de quince minas en abandono tienen alta probabilidad de contaminar las cuencas hidrográficas del río Grande de San Miguel y el río Huascorán. A cinco años de su aprobación, demandamos del Estado implementar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador. Cada ocho de marzo se conmemora el Día Nacional e Internacional de las Mujeres. Una fecha que recuerda que los derechos de las mujeres deben cumplirse. Exigimos que el Estado garantice seguridad para las mujeres y que cumpla con las leyes que las protegen. No queremos más feminicidios ni desapariciones. Ni una más en la impunidad. Este ocho de marzo exigimos igualdad para todas las mujeres. Un mensaje de la Red Informativa de Arpas. Las empresas mineras explotaron oro y plata en El Salvador desde el año 1780. A pesar del tiempo, estas viejas minas siguen contaminando nuestra agua. Siete de quince minas en abandono tienen alta probabilidad de contaminar las cuencas hidrográficas del Río Grande de San Miguel y el Río Huascorán. A cinco años de su aprobación, demandamos del Estado implementar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador. Manuela fue una de las tantas mujeres salvadoreñas en pobreza extrema, injustamente condenada a 30 años de prisión por sufrir una emergencia obstétrica. En 2010, Manuela murió en la cárcel en condiciones inhumanas. Luego de un juicio irregular y un cáncer linfático que no fue atendido, seguimos pidiendo a la Justicia Internacional que repare la memoria de Manuela, que borre el estigma sobre ella y su familia, y que ninguna mujer vaya a prisión por una emergencia obstétrica en El Salvador. Manuela era inocente. Un mensaje de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la Colectiva Feminista y el Centro de Derechos Reproductivos. Con el apoyo de Calala Fondo de Mujeres. Seguimos con más. Gracias por estar en sintonía de la red informativa de ARPAS. Amigos y amigas, estamos transmitiendo el Radioforo, el rol de las organizaciones de la sociedad civil y su importancia en el desarrollo integral en el marco del inicio del programa Ventana Ciudadana, como ya les hemos dicho, un espacio para conocer el trabajo que las organizaciones de la sociedad civil están realizando en los territorios. Pero tenemos más que conocer de justamente ese trabajo, René. Correcto. Fíjate que yo estaba pensando muchas veces en la plática que traíamos antes de la pausa, nosotros mismos y nosotras mismas cuando estamos viviendo en una comunidad, en un sector, en un municipio X, podemos observar, si se fija, toda la gente que nos escucha, que hay un proceso de formación, por ejemplo, que en una desco llega una persona de tal institución, de tal colectiva, de tal colectivo, tal fundación, etcétera, a generar levantamiento de información porque se va a ejecutar algún tipo de proyecto. De otra manera, también vemos, por ejemplo, que en nuestras comunidades, el aporte que se da a las alcaldías, digamos, a ciertas unidades o a ciertas áreas de las alcaldías para construir políticas o para construir ordenanzas. Entonces, por ahí va mi pregunta con relación a la experiencia de ustedes en el territorio. ¿Cómo se puede describir ese trabajo y ese legado, digamos, y ese aporte que se está dando también en los territorios, en las localidades, desde la experiencia y la intervención que ustedes realizan a través de, en este caso, la colectiva feminista y en este caso, bueno, también CECADE? Si gustas, Alejandro, explicamos un poco esa dinámica para que, de cuál ha sido esa experiencia de ustedes y ese aporte que dan a nivel de instituciones y a nivel local. Sí, bueno, la colectiva feminista tiene siete ejes de trabajo y trabaja prácticamente en todo el territorio nacional, en cuatro territorios, en el área de Occidente, en la zona norte, digamos, de la zona paracentral, en San Salvador. En San Salvador, por ejemplo, trabajamos en 12 municipios y ahí articulamos con distintas municipalidades, con distintas organizaciones de sociedad civil, tanto de mujeres como de jóvenes y de población LGTBI. También en Oriente, ¿verdad?, del país hay un equipo de trabajo de la colectiva y realizamos distintas cosas. Estos siete ejes de trabajo, por ejemplo, hay uno que se llama Feminismo y Justicia Ambiental y ahí una labor que se ha hecho muy valiosa, que nuestras compañeras del equipo norte de la colectiva han estado haciendo, sobre todo en el departamento de Cuscatlán, es que han estado acompañando a los comités gestores del agua. Y bueno, sabemos que el derecho humano al agua es una deuda pendiente en El Salvador, ¿verdad? ¿Cuánta población está sin acceso al recurso hídrico? Y sobre todo, sabiendo que esta es una problemática que tiene que ver con toda la ciudadanía, pero que afecta de manera principal a las mujeres. Porque el agua tiene que ver justamente con la sostenibilidad de la vida, ¿verdad?, con las tareas reproductivas que en su mayoría son realizadas por mujeres. La alimentación, el cuido de la ropa, el cuido de personas adultas mayores o de niñez. Y muchas veces en estos comités gestores del agua no se escuchaba ni había presencia de mujeres o no había, digamos, ADECO o organizaciones que estuvieran trabajando de manera conjunta con la participación de mujeres escuchando sus propias necesidades. Y entonces organizaban tal vez, no sé, una gestión del agua más pensada en la agricultura, pero lejos de las casas de las mujeres. Entonces, esto implicaba hasta dos, tres horas para las mujeres ir a conseguir agua al río para poder lavar, ir a conseguir agua al chorro potable para poder hacer los alimentos. Con todo lo que eso implica para las mujeres. Con todo lo que eso implica, de sobrecarga, de más tiempo y de más, y a nivel económico también. Entonces, una de las estrategias que desarrolla la colectiva feminista ha tenido que ver con eso, con acompañar la participación de mujeres en formación también a nivel técnico para esto, ¿verdad? Y también estuvimos participando en algunas consultas que se hicieron para lo del derecho humano al agua, porque lamentablemente no se estaba escuchando a las organizaciones, ¿verdad? Y muchas de nosotras fuimos, y a pesar de eso, pues, aprobaron lo que quisieron aprobar, muy lamentablemente, en un retroceso, ¿verdad?, a lo que se esperaría, lo que la ciudadanía esperaría. Y ahí me sumo, ¿verdad?, a lo que decía Gustavo, porque realmente el gobierno actual tiene el poder de cambiar la historia, como dicen, pero de cambiarla para bien. O sea, de hacer las cosas bien, lo que esperamos, lo que espera la ciudadanía y lo que espera la gente que le votó es justamente eso, que puedan hacer las cosas bien, pero eso lamentablemente no es algo que estamos viendo. Y si hay una crítica de la ciudadanía es precisamente porque lo que se está viendo es un alto costo de la vida, porque vemos los índices altos de violencia, porque vemos una serie de casos de corrupción que siguen estando ahí. Entonces, impunidad, ¿verdad?, entonces todas estas cosas nos preocupan y preocupan a la ciudadanía. En materia de impunidad por casos de violencia de género y por violencia, crímenes de odio y violencia contra población LGTBI y violencia contra las niñez también, acompañamos otro eje de trabajo que tiene la colectiva feminista es, tiene centros de atención y asesoría legal y atención psicosocial para mujeres en situación de violencia y sobrevivientes, ¿verdad?, de violencia. Y ahí se tiende también a personajes LGTBI. Otro eje de trabajo tiene que ver con economía feminista, ¿verdad?, y eso implica también pues la construcción de pequeños fondos, ¿verdad?, y fondos semillas que puedan posibilitar a mujeres para poder tener sus propias iniciativas económicas, también como la gestión de algunos espacios de cooperativa, de bancos comunales. Hay otro eje de trabajo que tiene que ver con asesoría, se llama, bueno, tiene que ver con participación política y municipalismo, ¿verdad?, de un enfoque de género. También se hace ese tipo de acompañamiento, porque, bueno, ahí está la competencia 29, ¿verdad?, de la política de los códigos municipales, que tiene que ver justamente con la partida etiquetada en materia de derechos humanos de las mujeres. Y así, les podría ir contando de varias cosas en las que estamos, pero sí creo que el trabajo que hacemos las organizaciones de sociedad civil, las organizaciones que nos denominamos defensoras de derechos humanos, una organización feminista, ¿verdad?, como la colectiva feminista, en ningún momento es una labor de oposición, como muchas veces se nos llama, ¿verdad? No somos organizaciones de oposición, somos organizaciones que estamos acompañando a la ciudadanía. Y esto, pues, muchas veces, desde el Estado, como bien decía Gustavo, lamentablemente se lee como si fuera una crítica de mala fe, y no tiene nada que ver con una crítica de mala fe. Por ejemplo, es lamentable las declaraciones que se han dado y los intentos en retroceso a la ley que se están dando, ¿verdad? Y esto es lamentable porque pareciera, y esto también, ¿verdad?, es una cuestión preocupante, que no se reconoce aquellos aportes reales y aquellos avances que ya se venían construyendo. Ninguna ley en este país y ningún derecho se ha alcanzado porque a alguien se le ocurrió, ¿verdad?, del Estado, de manera benevolente, otorgarlo. Todos los derechos que en El Salvador se han conquistado, se han conquistado a la base de la lucha social y sostenida del movimiento social. En el caso de los marcos normativos en materia de derechos humanos de las mujeres, como la ley o como la LIE, da cuenta del esfuerzo de décadas de nuestras compañeras, ¿verdad?, del movimiento feminista, del movimiento de mujeres, que han estado luchando. Y esto, ¿qué ha significado? Ha significado que las mujeres tengan mecanismos y espacios específicos para poder denunciar, para poder sentir que están siendo acompañadas por las instituciones, que es su deber, además. Las instituciones tienen el deber de garantizar y acompañar a las víctimas de violencia. En ese sentido, es lamentable que incluso, ¿verdad?, diputadas que han hecho uso de la LIE y que han señalado la LIE como elementos para denunciar a otras personas que les han criticado, ahora digan que esta LIE no sirve para nada. ¿Cómo le decimos eso a las madres que, en base a la LIE, han podido buscar justicia para sus hijas asesinadas? ¿Cómo le decimos eso a las víctimas de violencia? Entonces, creo que ahí hay una indolencia lamentable en algunos funcionarios y funcionarias del Estado que no podemos dejar pasar y que las vamos a seguir señalando y nos vamos a seguir oponiendo a ellas. Ale, perdón, te vamos a interrumpir. Antes de conocer el trabajo más de CECADE, tenemos ya en la línea telefónica, como les contábamos al inicio, a Karen Ramírez, de la Asociación de Ayuda Humanitaria Pro Vida, pues brevemente también para saludarla, para darle la bienvenida. En otros espacios, en otros programas de Ventana Ciudadana, también vamos a escuchar más a profundidad el trabajo que están realizando las organizaciones que nos acompañan hoy y quienes también, las otras que están trabajando en el territorio. Karen, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, un placer para la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria poder estar en el lanzamiento de esta ventana y poder tener este espacio de debate junto con los compañeros y compañeras que ahora están en la cabina. Karen, quisiéramos que nos contara así, pues muy rápidamente, ¿verdad? La sabemos y como decíamos más adelante en los programas de Ventana Ciudadana vamos a profundizar sobre el aporte importante que hace Pro Vida, pero ¿cómo aportan ustedes a las comunidades con las que trabajan para mejorar sus condiciones de vida? Bueno, yo creo que todas las organizaciones que ahora estamos en este espacio aportamos desde la ausencia del Estado a cerrar estas grandes brechas que existen en las comunidades, principalmente en las áreas rurales y Pro Vida se ha sumado a este tema de poder reivindicar los derechos de la población junto con la población salvadoreña, junto con las comunidades rurales, principalmente en aquellas que han sido excluidas de los bienes y servicios del Estado. Como asociación tenemos 37 años de estar trabajando en diferentes territorios a nivel nacional y justamente acompañamos sus procesos de desarrollo local, pero principalmente también estamos claros que las organizaciones sociales estamos aportando al desarrollo de la gobernanza en este país, que han habido grandes retrocesos y que esta gobernanza cada día se hace más difícil ejercerla a partir del aporte y de visibilizar justamente también las luchas que históricamente se han venido reivindicando en la población. La asociación Pro Vida ha tratado de acompañar procesos reivindicativos en temas de agua, de salud, en el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y también reivindicamos el hecho de la organización comunitaria y la reivindicación de que las comunidades decidan qué modelo de desarrollo quieren implementar en sus territorios. Creo que es un momento difícil para el país con tantos retrocesos a la vez y como ya los colegas han mencionado y Alejandra también ha puesto claro de que justamente el Estado salvadoreño no solo está dejando deudas históricas, sino que también está generando, digamos, herramientas para perpetuar estas deudas, como lo es la Ley de Recursos Hídricos aprobada. Bueno, pues, como decíamos, vamos a retomar con Pro Vida para ampliar muchísimo más sobre este gran trabajo que están haciendo en los territorios. Vamos a seguir conociendo a René también del trabajo de SECADE. Fíjate que me surgía la duda porque es interesante escuchar también, dentro de lo que ya escuchábamos con Alejandra, de ese aporte también que se le da a la institucionalidad. Es decir, en el caso de ustedes también aportan en el tema de la creación, por ejemplo, a las unidades, a las distintas unidades dentro de las locales, dentro de las municipalidades. Y por qué no decirlo en la creación de la legislación, como ya se mencionaba. Entonces ese aporte que nosotros a veces, y nosotras las ciudadanas y los ciudadanos, lo vivimos desde un marco jurídico que nos protege. Nuestros derechos, una ordenanza municipal o incluso la formación a las personas o al funcionariado. A los servidores públicos que decía Gustavo. Que al final viene a generar desde lo más básico, desde una mejor atención hasta la atención especializada para atender distintos tipos de fenómenos como es el tema de la violencia. Entonces, por ahí puede ir la pregunta, Gustavo, para que nos comentes un poco esas experiencias que han tenido desde los distintos proyectos y mencionarlos un poco. Gracias. Quizás antes mencionar dos ejemplos muy concretos de la labor de sociedad civil. Creo que todos nos enteramos del famoso hospital de mascotas, ¿no? O sea, ahí está, parece que funciona, parece que está bien, ¿verdad? Que atiende. Quizás ahí en mi casa creo que van a llevar un chuchito que tenemos para que le pongan una vacuna o tal vez lo bañan. Pero lo que hay que reconocer es que ese servicio público sale de una demanda de los ciudadanos. Yo conozco grupos de amigos de animales que tienen refugios, que se han juntado, que hacen colectas, que recogen a los perros y a las mascotas de la calle y que han montado en las redes sociales. Ahí uno ve que dicen hay perritos en adopción o hay mascotas en adopción. Esa era una necesidad. O sea, aquí en este país tenemos desde las necesidades de qué es lo que vamos a comer y cómo vamos a trabajar y cómo vamos a sobrevivir hasta las necesidades estas que ya son un poquito superiores pero que forman parte de la vida, ¿no? Ese es un ejemplo de una acción que sale de la sociedad civil sin la intervención del Estado durante años, ¿no? Y ahí continúa porque lo que tenemos es un hospital o una sede, ¿verdad? Y el país es bastante grande. Entonces, en muchos lugares, municipios, colonias, hay grupos de jóvenes, grupos de personas organizadas para tener refugios, para cuidar animales y para compartir el bienestar de ellos. El segundo, todos vemos el nivel de indigencia y de gente sin casa que se quedan ahí por el portal de la Dalia y por esa zona del centro, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién organiza de irle a dejar una cena todos los días? ¿Es el gobierno? No. Personas, ciudadanos, sociedad civil, es que eso es la sociedad civil. Ve un problema que no está siendo atendido por el Estado y va y lo atiende, lo resuelve. Ahí hay un conflicto que comienza a ser frío, que esto y que lo otro. Ahí uno ve que te dicen, miren, vamos a recoger frazadas para la gente que está sin casa, durmiendo en el portal de la Dalia y debajo de los puentes del bulevar del ejército. Eso es sociedad civil. Eso es atender problemas donde no llega el Estado. Porque por mucho que se quiera y por mucha voluntad, el Estado no es capaz, ni aun cuando se sean países desarrollados, es capaz de resolver todos los problemas. ¿Verdad? Es mucho más efectivo, mucho más rápido que se resuelva. ¿Qué generó esa acción o qué genera esa acción de la gente a la que se le atiende con comida y con frazadas que no tiene casa en el centro de San Salvador? Ayer o antier vi la noticia de que el alcalde de San Salvador lo fue a carnetizar. ¿Verdad? Lo fue a carnetizar para que con ese carnet ellos tengan acceso a un albergue, para donde pueden ir a dormir y a comer, por lo menos la cena. Es adquisición de derechos. Pero si nadie evidencia, si nadie dice, mire, aquí hay un problema, nadie lo está atendiendo de manera solidaria, todos veamos cómo podemos atenderlo. Y le dicen, oigan, debería de haber alguien que se haga cargo de esto. Y esto es del gobierno, no es solo de personas altruistas. Esos son ejemplos muy concretos de la acción civil en respuesta a problemas no atendidos por el gobierno, pero que a la vez provocan una reacción de política pública. Tal vez no suficiente, tal vez no completa, pero bueno, los impuestos se nos devuelven ya. Y no es trabajo nuevo, ¿no? Y no es trabajo nuevo. Podemos poner un montón de ejemplos de problemas que se atienden desde esa vía, ¿no? Cotidianamente, esa es la capacidad de la sociedad civil. No solo es estar criticando o señalando, sino resolviendo problemas donde el Estado no llega. Ejemplos nuestros de SECADE, por ejemplo, nosotros tenemos una área de desarrollo municipal. Acompañamos a las alcaldías porque creemos firmemente en que el poder hay que descentralizarlo. El poder concentrado no es bueno, ni aquí, ni con este gobierno, ni con ningún gobierno. Ese es un principio básico de la democracia. El que tiene el poder, termina abusando del poder. Entonces, lo mejor es que esté desconcentrado. ¿Cómo voy yo a controlar a dónde anda la DUN? Para, por ejemplo, para hablar de las cosas cotidianas. La dirección de obras municipales. Ajá, la que el famoso plan, el famoso plan de bacheo, va. Discúlpenme, pero yo ahí los baches los tengo ahí enfrente de mi casa. Y antes iba a pelearle al distrito 5 de que, a ver si mandan a echarle tierra, va. Los cráteres, dice la gente. O que llegaba el de anda y que se rompió un puto tubo ahí y el gran charco y todas las cosas. Llegan, abren el hoyo y apenas ni lo pavimentan y nadie se hace cargo. Eso es público. Para eso estamos pagando impuestos, va. Llegan a hacer el trabajo a mitad. Yo no sé dónde es la DUN. O sea, sé dónde es el distrito 5 de San Salvador, pero no sé dónde es la DUN. ¿A qué me refiero con esto? El poder local es el más cercano a los ciudadanos. Nosotros apoyamos, tenemos 30 años de existencia, hemos apoyado todo el tema de descentralización. Porque creemos que no solo es que hay que darle dinero a las municipalidades. No, es que es el punto donde es más cercana la política pública. Y es más cercana, aun cuando en esta ciudad es grande, yo sé cómo se llama el alcalde. En la ciudad más grande del país, yo sé cómo se llama el alcalde. Y sé dónde está la alcaldía. Pero que me empiecen a decir, empezar a buscar entre las 70 instituciones del Estado, ¿cuál es la que tiene la competencia para arreglar tal lío? No lo sé. Trabajamos en apoyar los gobiernos locales en sus procesos de planificación, de formación del funcionariado público para que sean más eficientes y efectivos. Allá hay un capítulo, hablando de participación ciudadana y de sociedad civil. El Código Municipal tiene un capítulo específico para el tema de participación ciudadana, que es por ley. Hay leyes nacionales, incluso como la Ley de Juventud, que mandata tener y promover la organización juvenil y también tener en el directorio a la representación del Consejo. Hay una de protección social, una ley de protección social que atiende todos los problemas, estos paquetes escolares, toda esa historia de ayudas que da el Estado. También tiene un comité. Son cosas que no se están activando. La municipalidad hoy, ahora, los gobiernos locales tienen todavía que aumentar los niveles de participación ciudadana porque les han hecho un recorte de presupuesto. El gobierno ha hecho una apuesta de que centralizando va a resolver los problemas. Uno puede decir, está bien, dele viaje a ver si es cierto. Pero yo hasta ahorita no veo que funcione por lo menos uno de sus proyectos emblemáticos. Y me parece interesante porque después de todas estas experiencias, yo creo que hay un elemento que es, no sé cómo llamarlo, desde el punto de vista humano, que es importantísimo resaltarlo y es la figura de las lideresas y los líderes comunitarios. Porque es cierto o no que en algún momento, cuando alguna organización o algún colectivo, o alguna colectiva va a la comunidad, entra en esa dinámica de interactuar y de resolver con lideresas y con liderazgos comunitarios que hacen una labor, si se quiere hacer, y totalmente voluntaria. Entonces, tal vez, explicarnos esas experiencias que han tenido con la gente de las comunidades que también están dando su aporte de manera voluntaria, sin ningún salario, para que se generen condiciones favorables dentro de sus comunidades. Vamos ya casi en los últimos minutos, así que le vamos a pedir que vamos siendo muy puntuales en estas intervenciones. Hablemos cosas, por ejemplo, emergencias. Nosotros somos de los países más vulnerables del mundo. Estamos en la región más vulnerable del mundo. Por muy sangobierno que sea, aquí si nos agarra un terremoto, un huracán, no hay Dios que nos salve. O sea, no hay capacidad después, o sea, porque supera incluso las capacidades estatales. La labor de la sociedad civil es determinante ahí. La labor que tú dices de los liderazgos locales, porque en medio del gran... Hay, por los terremotos, por todos los desastres que ha pasado el país, hay una enorme experiencia local. Por ejemplo, están la famosa... Para hablar de desastres, ¿no? Que creo que es más fácil graficarlo ahí. Aquí hay casi alrededor de 3.000 comités comunales de protección civil. Es gente de la comunidad que le han dado su chalequito, es lo único que le han dado. Un chalequito, ¿va? Lo han capacitado, ¿va? Y ha organizado y tiene un plancito de cómo responder a un problema. Y ejercen, los hemos visto funcionando activados, ¿no? Eso en temas de emergencia, pero también en las cosas cotidianas, ¿va? Cuando... Para poner un municipio en Nahuelingo, ahí estuvimos trabajando en el... Apoyando al gobierno local, y nos pidieron que ayudáramos a unas escuelas, ¿va? Y la decisión de la gente era, miren, tenemos que la escuela está construida, pero no tiene acceso a agua, ¿va? Entonces, construían un tanque para que se tenga acceso a agua. Parecieran cosas tan elementales, ¿va? No estamos hablando incluso de un lugar refundido, ¿no? Pero, ahí está. O una comunidad que se llama San Miguel de Moncada, que forma más de 100 casas construidas en el marco de los terremotos y de las reubicaciones. Se le construyó escuelas, pero eso se hizo también con la gente organizada. A mí me gustaría, perdón, solo pensando en problemas, ¿verdad? Y en otras realidades que también nosotras acompañamos. Hay fenómenos que, como bien decía Gustavo, se centralizan, ¿verdad? Desde el Estado, como si fueran las únicas problemáticas. Pero dejamos de ver otras problemáticas. Nosotras, por ejemplo, en materia de violencia sexual, en materia de violencia de género, otras de las cosas que hemos hecho y recientemente se han estado aportando a la construcción y a la instalación de centros de atención a nivel local para recibir a mujeres que son víctimas de violencia. Y eso también con recursos, ¿verdad? De las mismas organizaciones, muchas veces, algunos gestionados, pero algunos recursos propios para aportar a municipalidades que no tienen estos espacios, que las unidades de género no tienen espacios para recibir a mujeres víctimas de violencia. Igual en la Universidad de El Salvador recientemente inauguramos ahí un centro de atención. Y en casos tan sonados que generan indignación social como el caso de la menor que fue víctima de agresión sexual por parte de un exmagistrado. En casos como eso, como vos decías, René, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita, de acuerdo con la concentración, con la descentralización, ¿verdad? Que decía Gustavo, el Estado necesita descentralizar el poder. ¿Y qué es lo que necesita la sociedad civil? Articularse. Y justamente, ¿qué es lo que funciona? Funciona que cuando ocurre algo en una localidad, las compañeras, los compañeros organizados alcen la voz y digan, bueno, nosotros no podemos quizá brindar ese acompañamiento, pero conocemos a tal organización que sí. Y así es como funciona. La justicia no llega de las manos de nadie, ¿verdad? No llega del Dios Estado, ¿verdad? Ni cae del cielo, sino la justicia llega porque hay voces que se alzan para exigir esa justicia. Y en este caso, eso es un avance, ¿verdad? Esta sentencia que se dio y que se conoció esta semana, nosotras también estuvimos acompañando a la familia, ¿verdad? Que lamentablemente tuvo que ser víctima de desplazamiento forzado porque en este país no hay garantías muchas veces para las víctimas. Y frente a eso, pues también llamamos a la articulación, ¿verdad? Otra de las luchas, la libertad por las mujeres que están criminalizadas por aborto en El Salvador. Y aquí, pues, es una lucha que se lleva tanto desde la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto como el de la colectiva, pero es el movimiento feminista como tal que está detrás, ¿verdad? De esta lucha también que está sobrellevando estos casos y denunciando. ¿Qué es lo que sucede? Pues muchas veces sucede que una muchacha allá en alguna comunidad que está a tres, cuatro horas del hospital más cercano tiene una emergencia obstétrica. Y ahí muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Que la misma, no tienen a nadie más a quien llamar. Llaman a la policía, llaman a alguien de la alcaldía para que le brinde el transporte al hospital y muchas veces esas personas que deberían auxiliarles es la misma gente que las denuncia. Entonces, ¿cómo sabemos muchas veces de estos casos? Porque hay lideresas en las comunidades que incluso ponen letreros afuera de su casa. Si te tocan, yo te ayudo a denunciar. Hay compañeras que están ahí acompañando a otras mujeres. Entonces, ahí es importante las voces, el acompañamiento y el acuerpamiento que podemos brindar desde las organizaciones. Y ahí, las lideresas y los líderes comunitarios son esa fuerza y son esa voz a nivel comunitario. Quisiéramos seguir conversando porque hay tanto que decir, René, del trabajo de las organizaciones sociales. Pero bueno, en este Radio Foro se nos ha terminado el tiempo. Amigos y amigas, justamente Ventanas Ciudadanas para eso, para conocer esta labor tan importante que las organizaciones están realizando en los territorios. Así que, muchas gracias por habernos acompañado, René. Sí, gracias y gracias, Alejandra, y gracias, Gustavo, por haber estado aquí compartiendo esas experiencias. a ustedes y bueno, y el llamado es que aprovechemos este espacio, vengamos a contar las cosas que hacemos, vengamos a denunciar también las cosas, vengamos a criticar, pero también vengamos a proponer. Ese es el país que tenemos, es el país en el que hay que buscar acuerdos. Gracias, Ale. Bueno, el llamado es a que también nos formemos y a que compartamos el conocimiento, ¿verdad? Quienes nos están escuchando, decirles que, bueno, las organizaciones de sociedad civil que tenemos presencia a nivel territorial, estamos ahí, vamos a seguir estando para acompañar, ¿verdad? Cada una de las situaciones que van enfrentando y es importante que todas y todos asumamos el derecho que tenemos a alzar nuestras voces, a exigir, ¿verdad? Que se garantice el derecho a defender derechos y a ejercer nuestra ciudadanía plena. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio y esperamos volvernos a encontrar. Así será. Muchas gracias, amigos y amigas. Yo me despido, como les decía al inicio, y pues a partir del próximo jueves, René estará con ustedes acompañándole en Ventana Ciudadana. Y nos vamos, ya don Aldo en los controles, nos está diciendo así. Ya, cállate. Que cortemos con los deditos, así que ya nos vamos. Que pasen un feliz jueves. Ventana Ciudadana, una mirada al quehacer de diversas organizaciones de la sociedad civil. Recuerda sintonizarnos todos los jueves a las 10 de la mañana a través de la red informativa de ARPAS. Gracias. 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 Gracias.